Atención queridos seguidores, ante ustedes, el mejor mega show, directamente desde Mérida, aquí está, el fenómeno, display, el fenómeno, display. Todas mienten, todas mienten, todas mienten, todas mienten, todas mienten, todas mienten. ¡Escucha esto y dice! Daniel Rivas, The Manager, presenta al DJ invitado, desde Huigüe, Estado Carabón, DJ Eduardo. La diferencia, haciendo de las suyas, una vez más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.